Para conocer la problemática que viene afectando a la ciudadanía y preocupando a las autoridades locales, el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano Gracia, lideró un consejo de seguridad con alcaldes de San Martín y San Alberto Cesar. Este es un consejo de seguridad que el alcalde ya venía manifestando la intención, el alcalde Leusman y el alcalde Carlos Ríos, San Martín y San Alberto respectivamente, por una serie de hechos delictivos, temas más de delincuencia común, se discutió un tema también de microtráfico en las cabeceras municipales, los comandantes de ejército y policía nos dieron un balance de los positivos y las operaciones que han venido desarrollando y bueno, el impacto hoy en temas delincuenciales se siente más en la parte rural, que son los robos a predios, los atracos en las vías rurales, y ahí es donde ya los comandantes se han comprometido precisamente a aumentar la vigilancia, a aumentar la atención. Se va a revisar un tema de comunicación, ya que fallan el tema de radio por temas de antenas de repetición, entonces se va a revisar esa parte junto a los alcaldes, van a hacer una especial revisión junto a los comandantes del ejército y policía. Denuncias por panfletos, amenazas de grupo al margen de la ley, como el ELN, delincuencia común y robos continuos de motocicletas, como ganado en zona rural de San Martín, fueron expuestas por Leuz Marguerra, ante los comandantes de la Policía Nacional en el departamento, Jesús de los Reyes Valencia, y el comandante de la décima brigada blindada del ejército nacional, Alberto Rico, como otros funcionarios. Las conclusiones importantes porque hay unos compromisos serios por parte de la administración departamental, por las diferentes comandancias del ejército y de la policía, y por parte de la administración en hacer integración en contra de la delincuencia, en contra del delito organizado, del microtráfico. Hoy creo que lo exitoso es que nos hemos puesto de acuerdo y que nos vamos a armonizar para combatir este delito que sabemos que es pequeño en el sur del Cesar, pero que no podemos dejar incrementar como tal. Finalmente, el comandante de la policía en el Cesar, Coronel Jesús de los Reyes Valencia, explicó que en San Martín Cesar se han presentado cinco sucesos de homicidio en zona rural. El día de hoy, en horas de la mañana, hemos finalizado un consejo de seguridad con nuestro gobernador, con la presencia de los señores alcaldes, tanto de San Martín como de San Alberto, donde estuvimos también hace algunos días atrás, precisamente para desarrollar una estrategia conjunta, articulada con todas las autoridades, donde procuramos, precisamente con el apoyo de nuestro ejército, no permitir que esta zona, que siempre ha sido una zona de paz, vaya a retroceder en materia de seguridad. Nuestro compromiso con que se sostenga aquí una comisión de inteligencia de policía judicial, encaminada, precisamente, a detectar las estructuras que están detrás del hurto a personas, del hurto a motocicletas, como también un compromiso de la policía judicial, con miras a detectar las denominadas ollas en los municipios, que hoy, precisamente, hacían alusión aquí de manera pública. Es nuestro compromiso intervenir estos sitios, vamos a hacer un trabajo judicial que nos permita desarticular estos sitios dedicados al expendio de estupefacientes. También, ya de manera preventiva, pues todo lo que vamos a hacer en labor de la parte del consumo de bebidas embriagantes, que también ha generado afectaciones a la integridad en algunas personas, sobre todo en el área rural. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización, también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos, y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes, y todo aquello que pueda ser depositado ahí, por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo.